Quiero que sepas, amiga mía Cuanto yo sufro por tu querer, por tu querer Quiero que sepas, amiga mía Cuanto yo sufro por tu querer, por tu querer Amarte siempre es mi delinio, mientras tú debí existir Amarte siempre es mi delinio, mientras tú debí existir Nos conocimos en el camino Y desde entonces sufro por ti, sufro por ti Nos conocimos en el camino Y desde entonces sufro por ti, sufro por ti Amiga mía, ven a mis brazos, que aquí te espera mi corazón Amiga mía, ven a mis brazos, que aquí te espera mi corazón Amiga mía Amiga mía Amiga mía Amiga mía Amiga mía, ven a mis brazos, que aquí te espera mi corazón Amiga mía, ven a mis brazos, que aquí te espera mi corazón Amiga mía, ven a mis brazos, que aquí te espera mi corazón Amiga mía, ven a mis brazos, que aquí te espera mi corazón